El embarazo en grave estado de salud y la muerte posterior de la madre no puede ser mancillado y mucho menos reprochado por un juez o guardián de los derechos en el Estado Constitucional ni por ninguna otra persona, autoridad o entidad. En este caso, la mujer que falleció a causa de un cáncer de cuello uterino tiene el derecho al buen nombre tras su deceso. Por ello, resulta reprensible que en la sentencia que resolvía un juicio de responsabilidad médica se hubiesen hecho manifestaciones relacionadas con su prerrogativa a la intimidad cuando se le reprochó su deseo de concebir un hijo. Un acto autónomo y personalísimo que no podía ser objeto de cuestionamiento alguno. Y menos aún por parte de los jueces. Los derechos a la divinidad y al buen nombre de las personas, aun cuando hayan fallecido, gozan de protección a través de la acción de tutela. No desaparecen con la muerte. Se proyectan a su familia y aun al grupo social del cual forma parte de un individuo. Los jueces deben ser muy cuidadosos porque pueden engendrar apologías al odio y a las esperanzas. Que en lugar de dar ejemplo de racionalidad y de tolerancia, introducen un discurso no inclusivo, irrespetuoso y ofensivo a los derechos. La sala dispone la remoción de la sentencia de todas aquellas frases displicentes y peyorativas que afecten el buen nombre de una persona y discriminen a las mujeres. ¡Gracias! Gracias.